Hay una mitzvah de la Torah de cuando uno tiene a un empleado de pagarle en el día que él terminó de trabajar. Como dice el Pazuk, que tiene que pagarle al pueblo, al empleado, hay que pagarle al biomot y ten sejaró, hay que pagarle en el mismo día que terminó de trabajar. Significa que si es un empleado de un mes y terminó su mes de día, tiene que pagarle en ese día. Si terminó de noche, tiene que pagarle en esa noche. Igualmente si es un empleado de semana, un empleado de día o hasta un empleado de horas, también cuando termina de trabajar, hay mitzvah de la Torah de pagarle en ese mismo día. No solamente eso, también cuando es un servicio, que le hizo una ropa o le hizo algo, también cuando se lo entrega, se lo entrega de día, hay que pagarle en ese mismo día. Y si no lo hace, aparte de perder la mitzvah del biomot y ten sejaró, pasa por provisión de la Torah, que dice Lothalin que no puede esperar con pagarle a él hasta después, hasta el día siguiente. Ahora, esto es siempre y cuando el empleado pide y exige el dinero. Pero si el empleado no pidió nada, no se traspasa por ISUR. Igualmente si el dueño no tiene dinero para pagar, no traspasa por ISUR. Solamente cuando tiene dinero, el otro pide y no le da. Ahí es cuando traspasa por ISUR. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si es un empleado goy? ¿También hay prohibición de no pagar en el día que le corresponde al goy o no hay prohibición? Entonces está muy claro escrito en la Gemara que es solamente cuando es con un Yehudí. Si no es un Yehudí, no hay prohibición ni hay mitzvah de pagar en el día. Pero con todo y eso, dice el Nefarshim que aunque no hay la mitzvah, hay un castigo grande de la persona que no le paga al empleado goy en el día. Y con más razón, si él tiene la intención de no pagarle, de robarle, ahí sí también pasa por la prohibición de lo tigzol, de no robar. Y de cualquier forma, si la costumbre del lugar es pagarle en el día al empleado, entonces tiene por Minjaga Medina, por la costumbre del lugar, la ley del país, tiene que pagarle en el día que le corresponde y no lo puede atrasar. Pero la prohibición de la Torah no traspasa por eso.